Se hacía un encuentro con Yuri Mora, director de comunicaciones del Ministerio Público, con más detalles de estas investigaciones que está realizando el Ministerio Público en la Fuerza Aérea Hondureña sobre la compra del avión presidencial. Buenos días, Yuri. Buenos días, así es. La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, junto con miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, se encuentra en este momento en la Fuerza Aérea Hondureña, haciendo varias diligencias. Una de ellas tiene que ver con la inspección del hangar donde se guarda el avión presidencial. La otra tiene que ver con la solicitud de documentación con respecto justamente a la compra de este avión presidencial. Aquí hay una línea de investigación en donde se trata de establecer cuánto exactamente costó este avión presidencial, de dónde salieron los fondos, ya que se ha dicho que los fondos vinieron de varias partes, y también si algunos de los exfuncionarios de la administración anterior, por la compra de este avión presidencial, incurrieron en algún tipo de delito, como por ejemplo el de fraude, manualización de caudales públicos y también de abuso de autoridad. ¿Quién compró este avión presidencial de acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público? Bueno, eso es parte de las investigaciones que se están llevando a cabo. Hasta el momento lo que se conoce es que fueron con fondos de la tasa de seguridad y que justamente fue el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa del Estado de Honduras quienes dieron la autorización para hacer la compra. Sin embargo, eso es parte de lo que se investiga para determinar si en realidad así fue, si todo se hizo de acuerdo a ley, si está la documentación correcta y cuál fue el valor que el Estado de Honduras pagó por esta aeronave. O sea, los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad del gobierno anterior. Así es, el gobierno anterior, ahí fue cuando se compró este avión presidencial. ¿Desde cuándo Yuri Mora datan estas denuncias sobre la compra de este avión presidencial? Es una línea de investigación que ya lleva algunas semanas, que se habían hecho algunas investigaciones previas, y hoy como parte de este proceso investigativo por parte de los fiscales y los agentes de la ATIC que han llegado a la Fuerza Aérea a solicitar la documentación con respecto a este avión y la compra, así como también a inspeccionar el hangar que también fue construido con fondos nacionales, el hangar donde se almacena o se guarda este avión presidencial. ¿De acuerdo a las investigaciones no solamente se hizo una compra del avión presidencial? Sí, de acuerdo a investigaciones, aparte de la compra del avión como tal, también se incurrió en gastos para construir el hangar en la Fuerza Aérea Hondureña. Entonces, eso significa Yuri que también el hangar, la construcción del hangar, está siendo investigada en este momento. Claro, se está investigando básicamente todo lo que tiene que ver con el avión, todo lo que tiene que ver con el hangar donde se guardaba, y justamente para ver si se incurrió o no en los delitos que les mencioné anteriormente. ¿Cuánto se erogó por la compra de este avión presidencial? Ese es otro de los detalles que la investigación arrojará exactamente cuánto costó el avión presidencial. Se ha mencionado siempre que costó alrededor de 14 millones de dólares. Sin embargo, la documentación será la que establecerá cuánto al final pagó el pueblo hondureño por esta aeronave. ¿Se están investigando también Yuri a los exfuncionarios entonces del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? Hasta este momento la investigación, lo que se está llevando a cabo es recopilando la documentación, llevar a cabo investigaciones y posteriormente serán los fiscales los que determinarán quiénes son las personas de interés para conocer lo que puedan decir al respecto. Muchísimas gracias a Yuri Mora, director de comunicaciones del Ministerio Público, donde más adelante vamos a tener mayores detalles en cuanto a esta inspección que están realizando los fiscales en la Fuerza Aérea Hondureña, donde están sustrayendo documentación, entrevistando personal y obviamente todos los detalles en cuanto a estas inspecciones que están realizando para constatar el valor y las personas involucradas en la compra del avión presidencial. Este es mi informe a esta hora. Yo regreso con ustedes. Gracias. Gracias.